A raíz de toda esta ola de inseguridad ciudadana que estamos viendo que nos está golpeando en los últimos días, lo ocurrido ayer en Surco con la presencia de estos marcas, luego en Surco también, donde asaltaron, donde le quitaron, mejor dicho, 3.500 soles a un empresario que llevaba el dinero en su canguro y ahora esto que estamos viendo hace instantes, nada más que ha ocurrido en Los Olivos, con este frustrado asalto a un grifo, ya estamos en la línea telefónica con el señor César Ortiz Anderson, quien es experto, como sabemos, en seguridad ciudadana. Señor Ortiz Anderson, ¿cómo está? Buenos días. Sí, claro, buenos días. Un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las estrategias que nuevamente se tienen que reactivar para combatir a estas bandas organizadas que están atacando nuevamente en varios puntos de nuestra capital? Bueno, primero explicar que antes de la pandemia, la de la cuarentena, Lima ya sufría una preocupante inseguridad ciudadana. Lima estaba muy, muy mal en inseguridad ciudadana. Vino a la pandemia, vino a la cuarentena, bajó en casi un 83% el accionar delictivo. Yo he visto unos cuadros que han presentado hace poco ustedes, donde dicen la policía, ¿no? La policía en estos momentos hace un gran esfuerzo, tiene que hacer doble función. Ver el tema del estado de emergencia, que se cumpla, y ver la inseguridad que hay en las calles con la delincuencia. La ciudadanía tiene un pensar equivocado si es que piensa que las Fuerzas Armadas van a enfrentar el delito urbano. No es así. Las Fuerzas Armadas están para el control del estado de emergencia. ¿Usted ha visto algún soldado que haya matado a un delincuente en estos siete meses? Ninguno. Ellos no están para esa función. Correcto. Pero, ¿cuál sería en este caso? Porque es un punto importante el que ha tocado, ¿no? Es cierto. La Policía Nacional, muy buena parte de ella, está abocada al tema del control, ¿no? De este tema que nos ha generado la pandemia del COVID-19. Pero ahora, digamos ya, al no estar en cuarentena, la mayoría del país, ya la gente ha vuelto a las actividades normales, entre comillas. Pero eso también significa que las organizaciones delictivas se han nuevamente activado, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo debemos actuar o cómo debe actuar, en todo caso, la Policía Nacional, para seguir combatiendo este tema? Bueno, hay que hacer más inteligencia policial, hay que hacer más operativos inopinados, hay que tener más una presencia disuasiva preventiva en los lugares calientes, que ya los conocen. Pero la Policía es parte del problema, parte de la solución a este problema. ¿Qué hay en la justicia? Fiscales que liberan a delincuentes avesados, jueces que liberan delincuentes. Ese es un grave problema que se suma a la inestabilidad que hay en inseguridad ahorita. Y por otro lado, tenemos un sistema penitenciario colapsado. Es que no vemos, vemos una parte y la Policía... Esto ya rebasó una respuesta pura policial. Ya la rebasó. Y va a seguir rebasándola, ¿no? Además, no solamente es el tema de la respuesta de la policía, de la justicia, es la respuesta de los ciudadanos. No tenemos una cultura preventiva. No estamos analizando bien cómo repotenciar la seguridad en la vivienda, cuando vamos a un banco, cuando usamos la tarjeta de crédito. Estamos bastante descuidados. Yo entiendo que la pandemia es el principal problema ahorita. Pero precisamente por eso, porque es el principal problema que tenemos. No debe ser el único en cuanto a la actitud del ciudadano en el día a día, ¿no? Y entonces vemos que de eso se está aprovechando el delincuente. Por ejemplo, hoy día en pandemia la gente usa mascarillas, la gente usa protectores faciales. ¿Eso a favor de quién? Del delincuente. Está mucho más camuflado dentro de la sociedad. Entonces hay que tener en cuenta esos temas. Pero lo importante es que la ciudadanía tome conciencia de que podemos hacer mucho. Por ejemplo, la gente sigue yendo a comprar celulares robados, autopartes robadas. Somos parte del problema, pues. Somos parte del problema. No hay cultura de prevención. Hacemos cosas indebidas y eso está repotenciando la inseguridad. El tema de la receptación, ¿no? De acuerdo a lo que usted está señalando, ¿no? Siguen nuevamente estos mercados negros. Se han reactivado también con el tema de la reactivación económica. Y es una realidad también, ¿no? Correcto. Pero yo le pregunto, que me está viendo ahorita, ¿por qué está comprando un celular que puede estar manchado de sangre, incluso? Otra cosa que está pasando, una realidad que no se quiere tocar, es que ha habido un aumento de consumo de drogas en adolescencia y en juventud. Incluso muchos padres de familia son permisibles, y están permitiendo que sus hijos se droguen en el hogar. Y no hacen nada por vergüenza social, más que todo. Entonces, ese es otro punto que hay que tratar, ¿no? O sea, es importante ver estos puntos porque eso va sumando a violencia, va sumando a delitos. Claro. Hay un tema importante, ¿no? Hemos estado analizando básicamente el tema, por ejemplo, de las organizaciones delictivas, digamos, organizadas, ¿no? Los más avesados, digamos. En este caso, con armas de fuego, armas de guerra, granadas, en fin. Pero también está el otro lado, ¿no? Lo que veíamos en surco. Esta persona que retira un dinero, que va con un dinero, 3.500 soles aproximadamente, en un canguro, va despreocupado y de pronto se ve sorprendido por un sujeto que está también armado y que le termina despojando este dinero. ¿Cómo combatir puntualmente a este tipo de delincuentes y del otro lado? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, como ciudadanos, también para protegernos? ¿Cuál sería la recomendación importante, la recomendación básica, también para evitar ser víctimas de estos tipos? Llevar un perfil bajo, obviamente, ¿no? Hoy día sacar ya 500 soles es un riesgo. Hoy día, en tiempos de pandemia, es un riesgo. O sea, tenemos que llevar un perfil bajo, no ser rutinarios, estar siempre atentos en zonas como un cajero automático. Cuando usamos la tarjeta, cubrir bien la clave. Antes de meter en el cajero, revisar si está movida la máscara. Si notamos algo extraño, no meta la tarjeta. Y si ya la metió, no introduzca la clave. Así venga un señor mayor de edad o una señora embarazada. Yo lo ayudo. No, hoy día hay que desconfiar de todo. Además, hoy día, y eso hay que tenerlo muy presente, las personas, lamentablemente, por la situación de falta de trabajo, por la situación económica que atraviesa el país, es el que antes no robaba, hoy día puede estar robando. Es un número importante. Y el que antes ni pensaba robar, hoy día lo está pensando. Y es el propio entorno de las personas. Un buen consejo es, por ejemplo, tiene que actualizar la información de su entorno, que trabaja para usted, en documentación policial, judicial, financiera, una revisión del barrio donde vive. Esas cosas hoy día se pueden hacer solamente vía internet, ¿no? Nosotros, por ejemplo, damos ese servicio de actualización de datos para los empleados. Pero eso hay que hacerlo, porque tenemos que saber y tenemos que tener claro hoy día, por ejemplo, ese delito que ha habido en Barranca, que han matado a todas unas familias, definitivamente es un delito por información. Lo que quiero decir es que hoy día la delincuencia obtiene información del entorno de su posible víctima. Y en el caso, por ejemplo, hay zonas de Lima, obviamente, que también se sienten amenazadas por este tema de los robos, de los asaltos, pero los vecinos se organizan, ¿no? Incluso ponen sus cámaras de seguridad, ellos mismos conversan, se organizan, hacen una suerte de rondas, en fin, vecinales. ¿Cuáles serían los consejos básicos o recomendaciones importantes para esas personas, para que ellos mismos se puedan proteger? Bueno, lo primero es jamás enfrentar a esta delincuencia, ¿no? Hoy día tenemos una delincuencia en un gran porcentaje adolescentes, 14, 17 años, que saben perfectamente que las leyes no les toca con la fuerza que es tocarla, porque eso hay que revisar el Código Procedural Menor de Edad, y la delincuencia organizada los usa ellos, precisamente, para que usen armas de fuego y cometan, sean sicarios, sean los que disparan en los asaltos, eso ya está comprobado, ¿no? Así es. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y uno se organiza así, pues, hoy día el concepto es organización de cuadra, de cuadra. Ya no basta la casa segura, hace falta la cuadra segura, protocolos en la cuadra, en los edificios, pulsadores de emergencia para que se activen con una sirena, incluso con un microparlante para que uno pueda hablar. Y entonces, el delincuente en ese momento, cuando ve organización vecinal, se las pica. Yo les aseguro que si se organizan bien, si en la noche de la cuadra sacan linternas, todos los vecinos organizados, tenemos los teléfonos de las casas y todo, eso va a funcionar, digamos, no para, porque la situación total no existe, no va a ser una seguridad que ya estamos, no nos va a pasar nada, pero va a bajar bastante la posibilidad de que seamos la próxima víctima, ¿no? Y además hay que revisar hoy día, yo le pregunto a usted, a usted señor Claro, por ejemplo, ustedes en estos siete meses de cuarentena, ¿han revisado ventanas, puertas, si están bien, si no están flojos los anclajes, cómo están las luces, han conversado con los vecinos, les aseguro que muy pocos han hecho eso, hay que hacerlo, hoy día ya cambió, el mundo ha cambiado, el Perú ha cambiado, Lima ha cambiado, ha cambiado, pero para estar con más inseguridad, otra pregunta que ustedes hicieron era de los serenazgos, le echan la culpa a los serenazgos, los serenazgos no tienen ni siquiera un marco legal para actuar, no pueden ni siquiera usar armas no letales, hay que hablar las cosas como son, o sea, si vamos a entrar a una falsa sensación de seguridad, pensando que hay cosas que se pueden hacer o no se quieren hacer, eso va a ser lo de siempre, ¿no? Ahora la seguridad empieza por uno, por uno. Claro que sí. Bien, señor Ortiz Anderson, muchas gracias como siempre por esta comunicación, por todas las recomendaciones o consejos importantes que ha compartido con todos nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. A usted, buenos días. Gracias. Gracias.